Anoche los vecinos damnificados se hicieron escuchar nuevamente, por ejemplo, en el barrio de Linear se salieron a cortar directamente las vías del Sarmiento, por lo que el servicio quedó reducido entre las estaciones Aedo y Moreno. Bueno, otro grupo de manifestantes interrumpía el tránsito en Avenida Rivadavia, a la altura de Barragán, por lo que, bueno, obviamente se producían importantes demoras también en la zona. Los vecinos que denunciaban allí que hace 20 días, reiteramos, hace 20 días decían ellos que no tienen luz y aseguraron que van a continuar con la protesta hasta que les brinden el servicio.